Los médicos del Servicio de Ginecología del Hospital El Carmen, tras una delicada y exitosa operación, lograron extirpar un tumor de aproximadamente 6 kilogramos a una persona de 48 años con diagnóstico de mioma uterino gigante. La paciente llegó al hospital con dolor pélvico intenso, por ello se le tuvo que realizar una operación, la cual es un tratamiento quirúrgico seguro y eficaz para la eliminación de miomas, adecuado para toda mujer con síntomas graves. Luego de esta compleja cirugía, el paciente pasó al servicio de ginecología, donde viene evolucionando lentamente de manera favorable. Así lo detalló el doctor Luis Orihuela Lazo, director general del Hospital El Carmen. Sí, es una paciente de 49 años, que tiene un tiempo de enfermedad muy largo, más allá de 5 años, causado con dolor abdominal, distensión abdominal. Está hospitalizada en el servicio de ginecología más de 15 días, obviamente para estudios, lográndose determinar que es un mioma gigante. Esto a través de una resonancia magnética que se realizó la semana pasada, ya teniendo todos los diagnósticos confirmatorios, con todos los diagnósticos confirmatorios, se determinó que debería ingresar a sala de operaciones. El día de hoy ha ingresado en horas de la mañana, han sido dos horas de cirugía, en las cuales se extrajo totalmente el mioma. Y obviamente este mioma es grande, aproximadamente de 20 por 30 centímetros, que ocupa toda la cavidad abdominal. El peso aproximado es de 6 kilos. Ya ha salido de sala de operaciones, se encuentra totalmente estable. Y esperemos que no se presenten otras complicaciones en su posoperatorio. La exitosa y compleja operación tuvo una duración aproximada de dos horas, y se pudo lograr gracias a la pronta intervención y esfuerzo de un gran equipo multidisciplinario de ginecólogos, anestesiólogos, quienes estuvieron acompañados junto al personal de enfermería. El galeno remarcó que los miomas o fibromas uterino no es una enfermedad grave, pero sí una afección ginecológica frecuente, que en muchos casos requieren intervención médica. Su tasa de prevalencia es elevada. El 60% de las mujeres mayores de 40 años lo sufre, y un 80% lo desarrollará a lo largo de su vida. Mira, los miomas son denominados leyomiomas, son tumores benignos, que aparecen en, digamos, en el cuerpo uterino. Tiene diversas formas de ubicación, pero es frecuente en la población hispana, aproximadamente ocupa un 30% de los casos, pero muchos de estos miomas se presentan en casi la etapa final de la menstruación. Estamos hablando a partir de los 35-40 años, tiene mayor incidencia de presentación. Los casos que se encuentran generalmente son miomas que se ocupan en todo el cuerpo uterino, pero la sintomatología típica es dolor pélvico, pero también pueden causar casos de sangrado. O sea, al momento de presentar la catamenia, o sea, en la menstruación de la mujer, se presentan con abundante sangrado y dolor. El diagnóstico se realiza a través de un estudio ecográfico, determinándose la presencia de los miomas. El diagnóstico se realiza a través de un estudio ecográfico,